Necesitamos también crecer, porque no podemos seguir creciendo a tasas promedio del 2%. La economía de México es la que menos ha crecido en el mundo, o de las que menos crecimiento han registrado. El crecimiento en 30 años del 2%, si descontamos el aumento de la población, el resultado es cero crecimiento. Muchos de nuestros males se derivan, se originan, porque no hay crecimiento económico, y no hay empleos, y no hay bienestar. Y por eso no hay paz, y por eso no hay tranquilidad. Entonces tenemos que crecer, y podemos lograrlo. Para eso tenemos que utilizar el presupuesto, la inversión pública, pero no es suficiente. Se requiere también de la inversión privada, se requiere de la participación del sector privado. Y les diría que hace falta también la inversión extranjera, para crecer, no al 2%, crecer al 4%. No solo es crecer por crecer, sino es también cómo se distribuye el ingreso. Porque una cosa es crecimiento y otra cosa es desarrollo. Crecer, pues es que se produzca más riqueza, no necesariamente que se distribuya mejor la riqueza. Varios días después. Y sí queremos el crecimiento, pero sin destruir el medio ambiente. Si se tratara de crecer por crecer, podríamos decir, vamos a seguir con las rondas petroleras, porque lo que nos importa es crecer, 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 crecer. Y entonces, pues podríamos crecer al 6% anual, pero destruimos el territorio y que le dejamos a las nuevas generaciones. Eso es muy irresponsable. Por eso el crecimiento que estamos proyectando es 4%. Nuestros adversarios, los nostálgicos del neoliberalismo, dicen que no va a ser posible. Está por verse.